Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y no quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados, y yo, están clavadas los cruces, en el monte del olvido, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, hoy he vuelto yo a recordar, y me parece mentira, ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores, en el aire, se han perdido, están clavadas los cruces, en el monte del olvido, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, que son el tuyo y el mío, hay, que son el tuyo y el mío, y el mío, hay, que son el tuyo y el mío, gracias, gracias.